Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? ¿Quiere un arma? Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que te es estar de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. No toques. Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las tardes. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta.